¡Muy buenas noches! Bienvenidos a un nuevo programa de Sibilitas TV, Esperanza Federal, con nuestro lema de siempre, lo mejor está por venir. Hoy, como verán, estoy solo, muy triste, abandonado. Carmen Álvarez ha tenido que viajar y bueno, así que voy a estar a cargo del programa en forma solitaria. Hoy les quiero proponer, sé que estamos todos cansados, que hemos llegado al final del día, pero queremos ir a los temas bien de fondo. Sibilitas, como ustedes saben, está muy comprometido con los valores, con los verdaderos valores profundos, trascendentes. Pero de alguna manera, hoy vivimos como una especie de dualidad como ciudadanos. Por un lado, nos gustaría una sociedad con más valores, como la fraternidad, el respeto por los seres humanos y demás. Pero cuando llegue algún totalitario que quiere como obligarnos a tener sus valores, y bueno, ahí todos saltamos y de alguna manera nos volvemos al esquema del liberalismo. No, no, cada uno con sus valores y a nivel público solamente nos respetemos, respetemos nuestros derechos, pero que nadie venga con su librito de valores de fondo, porque si no, nos vamos a empezar a pelear. Voy a dar un ejemplo bien concreto. Yo me acuerdo en su momento tuve un debate con Zuliani, con el periodista, porque claro, yo le decía, a mí me gustaría, por ejemplo, para mi hija de 13 años, que si alguien le va a enseñar, vamos a dar un caso bien de fondo, educación sexual, por ejemplo, para decirlo de alguna manera, bueno, que primero le digan, mira, trata de tener una sexualidad ordenada, recién cuando sea el amor de tu vida, pero, y después que le expliquen los otros métodos. Bueno, Zuliani me decía, no, eso es una antigüedad, hay que enseñarle directamente que tenga alternativas y que haga lo que quiera, pero que se cuide. Ahora, el extremo sería cuando viene alguien y dice, no, yo lo que le voy a enseñar es que es bueno que tenga desde los 13 años todo tipo de relaciones sexuales, y además de todo tipo, que pruebe con todo, entonces yo digo, no, no, para, para, nos volvamos a lo liberal, vos con tu librito, yo con mi librito. Entonces, de alguna manera, es como que a nivel social, por el miedo que alguien me venga con su librito totalitario, es como que no podemos compartir los verdaderos valores de fondo. Bueno, hoy vamos a tratar ese tema y lo vamos a tratar con un invitado de lujo, con el profesor, con el filósofo Carlos Daniel Laza, de la Universidad de Villa María, y vamos a tratar de recorrer esos esquemas profundos. Vamos a hablar de si realmente hay una verdad, si la verdad existe o es la verdad tuya, la verdad mía, la verdad de cada uno. Quiero mostrarles brevemente este video para que primero nos reamos y después ya vayamos a temas más serios, porque como ustedes saben, más de uno dirá, y depende de qué verdad estamos hablando. A ver cómo tratan los Simpsons este tema, a ver. Pero, lo único que hice fue decir la verdad. Claro que sí, pero hay la verdad y la verdad. Bueno, con esto que estamos queriendo decir, que hoy vamos a hablar de temas políticamente incorrectos. La verdad y la verdad, claro, porque cuando uno se mete en las verdades profundas, en decir que hay universales, que tienen que ser inteligibles para las personas, que no es un supermercado cultural que cada uno toma según su deseo, sino que el hombre tiene ciertos valores a los cuales suscribe. O sea, cuando uno va a una filosofía de fondo, es antipático, es políticamente incorrecto, y hoy lo vamos a hacer. Si les parece, vamos a ver este pequeño video que les va a parecer un tanto aburrido, además porque la voz es un poco monótona, pero es muy esclarecedor y nos va a ahorrar muchas palabras para luego, con nuestro invitado, ir directamente a los temas de fondo. Este video lo que nos habla es del relativismo moral y cómo ese relativismo moral genera algún tipo de escepticismo. A verlo. El relativismo moral. Bueno, el relativismo moral afirma que no hay valores universales, es decir, que la percepción de lo bueno y de lo malo no es igual en todo el mundo, sino que de acuerdo a las costumbres y tradiciones que tenga un pueblo, asimismo será la valoración que ese pueblo haga de lo bueno y de lo malo. Por lo tanto, el bien y el mal son relativos. ¿Cómo así relativos? Es decir, lo bueno para una cultura puede ser malo para otra. Por ejemplo, mientras en Medio Oriente es normal que un hombre se case con varias mujeres, siempre y cuando ese hombre pueda sostenerlas a todas, en Occidente la poligamia, el casarse con muchas mujeres o tener muchas mujeres, no es bien visto. El relativismo entonces puede conllevar al escepticismo, al subjetivismo y al emotivismo. Entiendan por escepticismo una corriente filosófica que duda de todo. Para un escéptico no hay verdades objetivas, pues todo depende de cada persona, es decir, todo es subjetivo. En el caso de la moral, por ejemplo, es imposible saber qué es lo justo y qué es lo injusto, qué es lo bueno y qué es lo malo, pues todo depende de la situación en que cada persona se encuentre. Por lo anterior, lo que aconseja el escepticismo es que uno no puede caer en juzgar las acciones de los demás y ni siquiera uno podría decir cómo debe uno actuar, pues todo es relativo, todo depende. Bueno, el hombre habla un poco tranquilo, pero nos está dando el marco introductorio para esta entrevista. Todos querríamos tener una convivencia con valores más de fondo, más profundos, pero viene difícil la cosa. ¿Qué tal? Gracias por venir. Bueno, gracias Sebastián por la invitación. Un orgullo. Quiero decirles que este sábado y domingo, antes de empezar, leí el libro del profesor Laza, un análisis sobre el peronismo bien de fondo, muy interesante realmente, se los recomiendo porque es un libro pequeño, pero muy contundente y muy esclarecedor, porque no habla solamente del peronismo, sino que en verdad habla de lo que pensamos o de lo que somos, o lo que en algunos momentos somos, la mayoría de los argentinos. Bueno, la primera pregunta, profesor Laza, si le puedo llamar así, es, estamos todos tratando de buscar una fórmula que respete la libertad, pero que a su vez sea capaz una fórmula política de darle referencias a la gente sobre lo que está bien y lo que está mal, pero es como que está difícil. Si de un lado nos caemos en el relativismo y de otro caemos en algunos totalitarios, digamos, ¿hay alguna fórmula posible, hay algún punto medio? Yo creo que sí, que debiera ser un deber ineludible del Estado, la educación. La educación me parece que es una pieza clave aquí. ¿Por qué digo la educación? Porque el hombre no puede ejercer la libertad, ningún hombre puede ejercer la libertad sin el cultivo de un pensar. Porque la posibilidad de ser diverso entre iguales, la libertad, es posible por un pensar que es propio. Y eso se cultiva, debiera cultivarse, precisamente en la escuela. Por eso, yo creo que todo lo que haga Argentina en este sentido, en una educación realmente de calidad, y para esto se necesitan maestros, ante todo, maestros que sean capaces de poner en acto eso que se llama pensar, que es muy simple. Había un jovencito llamado Teteto que se acercó un día al maestro Sócrates, y así lo narra Platón en el diálogo llamado Teteto, y le pregunta, dime Sócrates, ¿qué es eso de pensar? Y Sócrates le dice, muy fácilmente, dice, pensar es un diálogo del alma consigo mismo, que consiste en preguntar y en responder. Parece muy fácil preguntar y responder que sea el pensar, pero ya preguntar no es fácil, porque para preguntar sobre algo hay que tener una idea sobre lo que se va a preguntar. Es lo que le pasa a la gente que hace tesis. Yo siempre le digo, no va a pasar el primer punto. Porque, por ejemplo, ¿cómo yo podía preguntar cuál es la idea de autóxido en Giovanni Gentile si no conozco lo que es autóxido en Giovanni Gentile? Ya decían los platónicos, para conocer hay que conocer algo del objeto, porque si no, no podría preguntar. Y no conocer todo el objeto, porque si no, no habría conocimiento. Ahora, justamente, profesor, lo llevo al contraste. Para enseñar a la gente a pensar, simplemente le enseñamos procedimientos, pero que cada uno piense lo que quiere, porque cada uno construye su verdad, o en pleno siglo XXI podemos seguir hablando de que hay que enseñar de que hay una verdad, hay una belleza, hay un bien objetivo e inteligible para el ser humano. ¿Podemos seguir sosteniendo de que hay universales o esa es una tarea, una batalla perdida, digamos? Bueno, yo creo que hay universales. La verdad es un trascendental, ¿no? Un universal. Tan es así, que los que sostienen que todo es relato, todo es relato, lo he escuchado asombrado en Argentina, se quejaban de que los medios no decían la verdad acerca del poder político. Y yo me reía porque es una contradicción absoluta para quien diga, pero ahí está, el espíritu humano exige la existencia de una verdad objetiva. A ver, una cosa es decir que existe la verdad objetiva, otra cosa es decir que yo poseo, conozco la verdad absoluta, son dos cosas distintas, yo conozco aspectos de la verdad que permiten guiarme en esa verdad. Lo decía Sócrates, volviendo a ese tema, ¿qué dice Sócrates? Señores, ante una pregunta, no todas las respuestas responden a la pregunta, hay una sola que acierta, no quiere decir que sean todas las preguntas, a esa pregunta, y esa respuesta verdadera a esa pregunta se llama verdad. ¿Qué sostiene el pluralismo de principio? Que es el negador de la verdad. Que todas las respuestas valen lo mismo. Y si todas las respuestas valen, ninguna vale. Y si ninguna vale, todos dejan de preguntar, y si dejan de preguntar y responder, no hay más pensar. Y si no hay más pensar, no hay más libertad. Ahora lo llevo, doctor, a un terreno más complicado, porque si hay verdades, y hay cosas verdaderas y cosas falsas, cuando uno lo lleva al terreno de la relación entre el derecho y la moral, uno puede decir, más allá de que después se respeten ciertas distorsiones y demás, por ejemplo, lo llevo al ámbito de la educación. ¿Yo qué tengo que hacer? ¿Le tengo que enseñar a los chicos, como dicen ahora, bueno, mira, la familia es papá y mamá, papá, papá, mamá, mamá, todo tipo de alternativas, es más, vos tu sexualidad la podés elegir, o sea, toda esta teoría, digamos, del subjetivismo, o tengo que decirle, esta es la verdad más allá de que podamos respetar algunas disidencias? Porque ahí es donde se empieza a poner complicado esto de los que sostenemos la verdad, cómo lo llevamos al ámbito democrático y al ámbito plural, digamos. Claro, yo creo que sí, una cuestión es el descubrimiento de la verdad, que uno, pero no puede, obviamente, eso absolutamente imponerlo a todos. En una república donde debe ser una cosa pública y hay, y este es el problema, realmente hay una república donde todos sientan como propia la cosa pública, la red pública la sienten como propia. Yo creo que no, que es un poder totalmente separado, eso viene de, hay una doctrina, yo no me voy a detener en eso, pero el problema es que la discusión debe ser pública, de los grandes problemas que afectan a esa sociedad política. Y ahí yo creo que si se ejerce un sano pensar y no hay ideología, uno puede llegar a verdades objetivas, insisto, sin ser absolutamente la verdad absoluta, porque nadie la tiene a la verdad absoluta. Claro, porque allí hay un, se podría decir que hay, se podríamos dividir en dos a los totalitarios. Hay totalitarios de buena fe que dicen, yo quiero que la gente no sea tan individualista, que no sea tan, entonces quiero obligarlos a ser buenos, digamos. Y ya los totalitarios de mala fe, que en realidad lo que quieren es tener el poder, digamos, y hacer un relato para que todos piden pan y circo, digamos, para que todos nos divirtamos, digamos. Pero hablando de los totalitarios de buena fe, digamos, sigo insistiendo con esa teoría porque nos hace mucho ruido en civilitas. O sea, ¿cómo hacemos para aplicar valores profundos en esta sociedad, sobre todo a través de la educación pública, como ha dicho usted, pero respetando un marco de libertad, digamos, de autonomía? Yo creo que no se puede utilizar el poder del Estado para imponer directamente una visión, una concepción de virtud, para imponerlo directamente. Yo creo que lo que tiene que hacer el Estado, insisto, a través de una herramienta clave que tiene, que es la educación, suscitar auténticamente un pensar. Para eso se necesitan maestros, porque el pensar para mí es el método de la educación. No tiene varios métodos de la educación. Es el método. Claro que es. Porque solo uno puede progresar. ¿Cuándo uno progresa? Cuando descubre la verdad. ¿Qué es la verdad? La respuesta adecuada a las preguntas que se hace. Y cualquier alumno responda a que sea, a tal posición, etc. No deja de preguntarse. Cuestiones cruciales de la existencia humana. Y a él hay que enseñarle, un docente le tiene que enseñar que entre esa pregunta y la respuesta, hay una serie de pasos que debe realizar la inteligencia humana, cuál es conceptualizar, el análisis, la síntesis, hábitos fundamentales de la inteligencia. Si eso lo estuvieran incuados los maestros, los maestros, lograrían realmente un pensar y que cada uno se esclarezca a sí mismo y el sentido de las cosas. Lo llevo por un minuto y ya seguimos conversando. Con la producción nos pareció, esto no es un programa religioso, civilitas no es una institución religiosa, pero en este caso traemos a toda la tradición judeo-cristiana y también del Islam a través de este señor, este señor Jesús, que en la última cena nos deja una especie de enseñanza cúlmina, digamos. O sea, antes de irse dice, bueno, les voy a resumir todo lo que les quise decir y nos deja esta enseñanza y con esto vamos a abrir a la segunda parte de la entrevista. A ver qué les parece. A ver qué les parece. Y él va a ir a la tierra. La gran enseñanza, si somos capaces de tratarnos entre nosotros como seres humanos y teniendo la referencia de cómo nos trató Jesús, lo que dejó Jesús en la tierra, si podemos tratarnos, al menos acercarnos a tratarnos como Él nos trató, como Él nos amó. De alguna manera con esto quiero llevar a una segunda parte de la charla, Daniel, que es cierto materialismo que se ha instalado, no solamente del materialismo del consumo, sino del materialismo en cómo vemos a la otra persona, no la vemos como un quién, sino como un qué, nos ha llevado a como maltratarnos, digamos, a tratarnos en términos tal vez de justicia en el mejor de los casos, pero no en términos fraternos, solidarios. Vos desde el punto de vista filosófico me da la sensación de que tenés algo para decirnos porque habría que volver a una filosofía más integral del ser humano, digamos. Yo creo que es una lógica que atraviesa hoy a los hombres. Por un lado es la lógica sociologista, que eso ahora no hablo, y otra es la lógica tecnocientífica. A partir de Bacon, Bacon se ve claramente, si yo veo volar una paloma, no me interesa quién hizo la paloma, ni para qué se hizo, ni qué forma tiene, porque eso me convierte en un sujeto contemplativo. Que mira, que mira, sin darse cuenta a Bacon, que el acto de mirar en sí mismo, sin producir nada, da una plenitud a la existencia humana. ¿Qué le interesa a Bacon de esa paloma? El mecanismo gracias al cual vuela. Porque si yo conozco el mecanismo gracias al cual vuela, puedo crear nuevos aparatos que vuelen. O sea, un pensar que en tanto transforme la realidad, manipule la realidad, a eso se declara útil. Un pensar que contempla, por ejemplo, la filosofía, por ejemplo, la teología, etc., eso se declara inútil hasta por los mismos creyentes en algunos casos. ¿Qué sucede? Esa visión utilitarista, donde todo lo considera como un medio para, se aplica también a las relaciones humanas. Entonces los hombres son considerados medios para realizar determinados fines. Es terrible esto. Yo recuerdo que cuando me impactó muchísimo, cuando me tocó ser decano en un momento de mi vida, vino un contador, no me acuerdo qué cosa había sucedido, y me dijo, vos decí que fui yo para proteger al jefe, en este caso al decano. Le dije, de ninguna manera, acá nadie es peón, vos sos una persona humana y tenés dignidad. Y responsable aquí soy yo, yo voy a sacar la cara. Pero esta lógica, ¿no?, de toda persona es un medio para otra cosa. En esta línea me gustaría profundizar y preguntarte, las religiones, no importa cuál sea, digamos, de alguna manera en este momento son reservorios de valores, de tratarnos como seres humanos, de lo trascendente, todos estos temas que hemos estado hablando, inclusive en los últimos 20 años ha habido un reverdecer de creyentes, a su manera, algunos medios postmodernos y demás, pero ha habido un reverdecer de la fe. ¿Vos cómo te imaginás las religiones y su papel, su rol hacia el siglo XXI que viene, y también en su interacción con lo político? ¿Pueden las religiones asomarse y hablarle a lo político? Más bien, no, mejor, nos mantenemos cada uno en su estrato. ¿Cómo es la estrategia que te imaginás para el próximo siglo XXI? Yo creo que si la religión recupera una dimensión fundamental de la inteligencia humana, o sea, cura este sociologismo en el que estamos inmersos. ¿Qué digo sociologismo? Reducir la capacidad de la razón a conocer solo lo que se manifiesta y no trascender eso que se manifiesta. Nosotros decimos que en filosofía es fenómeno, no lo que se manifiesta. Y no trascender eso que se manifiesta. O sea, volver a recuperar una dimensión metafísica que el hombre pueda hacerse las grandes preguntas de su existencia. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Qué sentido tiene mi vida? Etcétera, etcétera. Esa dimensión metafísica de la inteligencia, si la religión recupera ese aspecto del hombre, le va a permitir a las, concretamente, repúblicas, a las sociedades políticas, recuperar los grandes valores sobre los cuales se puede fundar realmente una sociedad política. Mientras existe un sociologismo que dice que toda afirmación no es más que un producto histórico sociocultural, y vale para ese momento histórico sociocultural, que responde a una verdad objetiva, sino intereses de los hombres, ahí estamos, me parece, en una situación muy compleja y los valores declinan enormemente y tenemos el panorama que tenemos. A veces cuando... Gracias por haber venido. Gracias, Sebastián, por la invitación. A veces cuando uno habla con filósofos, a nosotros nos encanta la filosofía en civilitas, pero a veces a alguno le puede resultar duro, árido, y por eso para terminar con esta charla, más allá de la amabilidad y la forma tan clara de hablar que ha tenido el profesor, le hemos buscado a la madre Teresa de Calcuta que va a decir todo lo que dijimos recién, pero a su manera, y nos va a resumir en muy pequeñas frases, bueno, esta búsqueda de tratarnos mejor, con valores más profundos, sin caer en el totalitarismo. No te obligo a tratarnos bien, no te obligo a que respetes mis valores, pero sí te invito, te invito a que nos tratemos mejor, nos tratemos como seres humanos. A ver qué dice la madre Teresa de Calcuta. La madre Teresa de Calcuta es una actividad infinita, porque Dios es infinita, no hay un asunto para Dios. that es muy importante, para todos, no solo para nosotros religiosos, pero para todos, en todas las cosas de la vida. There's no steps now. Leave go, leave go your arms. I got you here, I got you. No, don't be frightened, we got you. Okay. We have to find sanctity in the work that God has entrusted to us by giving us a special gift. To each one of us, He has given a special gift. Maybe I can peel only potatoes, but I must do that peeling of potatoes beautifully. That's my love for God in action. Thank you. This is not how much we do, but how much love we put in the doing. Nosotros en Civilitas tenemos verdadera esperanza de que nos podemos tratar mejor como humanos, no solamente en Argentina, sino a nivel mundial. No es un gran desafío, simplemente es bajar los índices de desconfianza, para eso necesitamos por supuesto instituciones, todo lo que hemos hablado en otros programas, pero en este caso creo que tenemos que volver a ponerle una fichita a los valores. No todo está perdido, ni mucho menos, sino que hay mucho por camino, por recorrer. Y dejo o destaco tres o cuatro ideas que hemos hablado en esta mesa y que nosotros en Civilitas creemos profundamente. La primera es, creo que las religiones hay que acompañarlas, hay que sostenerlas. Nosotros como ciudadanos, como personas hay que sostenerlas inclusive económicamente, no hay que borrarse también, no es todo filosofía, pero hay que hacerlas crecer porque las religiones nos hacen bien a la sociedad, nos ayudan. Estos curas, estos pastores metidos en los barrios, estas monjas, estas escuelas, estas cooperativas, todo eso fortalece a la sociedad. Habría que preguntarse si realmente le estamos dando la verdadera importancia que merecen a esas semillas que pueden fructificar y que indudablemente, no importa la religión, nos hacen mejores personas. Ahora, el segundo tema que vale la pena destacar es una cuestión muy sutil que se habló aquí en la mesa. ¿Cómo entregar valores a esta sociedad sin caer en los totalitarismos, sin caer en este te voy a obligar a que mis valores vos los respetes vía educación, vía universidad, vía medio de comunicación, o sea, se vuelve un sistema totalitario. Bueno, en Sibiritas creemos profundamente en esto que ha dicho el profesor Laza, en pensar y en la libertad. Cuando uno le incorpora la matriz de la libertad al sistema, entonces todo fluye de manera más armónica. Por eso nosotros aquí en Sibiritas hemos hablado, por ejemplo, de incorporar la libertad en el máximo potencial en el sistema educativo. O sea, que los padres podamos elegir, aún yendo a escuelas públicas, a esta escuela que tiene este perfil o a esta otra que tiene este perfil más adecuado a lo que yo creo y a lo que yo siento. O sea, que haya pluralidad y que nosotros como padres podamos elegir cuál es la mejor educación de nuestros hijos y que también a nivel de medios de comunicación podamos elegir que no haya una hegemonía, un discurso dominante, sino que haya un discurso, otro, y que yo como ciudadano pueda referenciarme, decirme, en esto me quiero referenciar con ellos, en esto me quiero referenciar con este. Lo malo es cuando hay totalitarismo de distintas especies, tanto de parte de los que vienen a tirar su verdad, su aluta y ninguna otra, como los que nos pretenden hacer el totalitarismo del relativismo, por llamarlo de alguna manera. No, acá ha prohibido pensar en la vía pública nadie tira una idea de fondo, todo eso cada uno para su casa y que nadie venga con una idea de fondo. No, no, vengan todos con una idea de fondo y nos respetemos. Podemos convivir personas que pensamos distintos si como vuelvo a decir o como volvemos a decir de civilitas incorporamos la variable de libertad. Por obligación nada, pero pensando, dialogando, confrontando ideas, respetándonos, todo. Yo creo que es posible construir una sociedad muy diversa, muy pluralista, con ideas muy de fondo, porque en el fondo no somos tan distintos. Cuando nos encontramos uno de derecha y uno de izquierda, al principio nos pelearemos un rato, pero sobre todo si nos comemos un buen asado y nos volvemos amigos políticos, finalmente no estamos tan lejos. Y cuando se encuentran las religiones, como se encuentran por ejemplo en el Comi Paz, judíos, católicos, gente de musulmanes o protestantes, finalmente algunos creerán en una cosa, otros creerán, pero en lo central todos estamos de acuerdo en esto, que es lo que dijo Madre Teresa de Calcuta, querernos, tratarnos bien, valorar lo que el otro te puede aportar y tener un sentido de trascendencia, que en definitiva en este mundo estamos de paso y que tenemos que hacer todos lo mejor posible sin creérnosla, porque en definitiva somos todos personas miserables y personas con nuestros pecados y nuestros defectos. Bueno, esperamos que les haya gustado este programa, un programa difícil, como habíamos dicho el martes pasado de fondo, pero que vale la pena hablar. La pregunta que yo les dejo es, esto que hemos hablado hoy aquí, se estará hablando en las universidades, en los colegios, porque muchas veces es como que la filosofía nos ha vuelto un terreno tan árido que finalmente nos quedamos en las frases comunes y no nos animamos a ir a buscar las grandes verdades. Nos volvemos a encontrar el martes que viene y ya con Carmen Álvarez y todo el equipo de Sibilitas TV. Gracias. Somos una marea de gente Córdoba hace obras. Gobierno de la provincia de Córdoba. Somos una marea de gente todos diferentes remando al mismo compás y es que somos que nos ayuden a conocer a conocer y es que somos de la provincia de Córdoba. A conocer Gracias.